Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Osvaldo Jaramillo Jr. Mando un saludo a todos allá desde sus casas. Bueno, Presagio Musical para mí es un proyecto en el cual me adentré a la música porque, digamos, es mi primer proyecto musical y creo que esto va para largo porque gracias al apoyo que ustedes le han dado tenemos mucho futuro. Bueno, pues muchísimas gracias por ver nuestros videos en YouTube, en la página de Facebook también. Pues muchísimas gracias también por apoyar nuestra música. A través de Internet. Cada que te veo pasaré me falla la voz si te quiero hablar. Me tiemblan las piernas al caminar, desde que te vi mi vida no es normal. Tu cuerpo de Dios te quiero acariciar, tus labios de fuego quisiera besar, la luna y las estrellas poderte bajar y amarte siempre es a la eternidad. Pero ni siquiera me haces un poco a mirar tan solo a este pobre loco que se da imposible por una cariz o mirar tan solo de ti una sonrisa. No se pasa el tiempo ya es inevitable, a mi vida no te hiciste ni siquiera te he robado un beso, al llegar de la noche ya siempre te sueño y me muero por ser tu dueño. Tu cuerpo de Dios te quiero acariciar, tus labios de fuego. Todo quisiera besar la luna y las estrellas poderte bajar y amarte siempre es a la eternidad. Pero ni siquiera me haces un poco a mirar tan solo a este pobre loco que se da imposible por una cariz o mirar tan solo de ti una sonrisa. Pasa y pasa el tiempo ya es inevitable, a mi vida no te hiciste ni siquiera te he robado un beso, al llegar de la noche ya siempre te sueño y me muero por ser tu dueño. Y me muero por ser tu dueño.